Una céntrica esquina holguinera hace del cambio su mejor noticia. Antes un espacio dedicado a la recreación de los jóvenes, ahora renace de la pereza. Ya este lugar está un poco deteriorado, entonces es muy bueno para nosotros tener un lugar donde se pueda ir, donde se pueda disfrutar. Que sea del agrado de todo el que llegue. Si es para bien de los holguineros, felicidades. Los constructores llegaron en serio hace más de un mes. La edificación se convierte en el Centro Gastronómico Armando Mestre para asistir al cumpleaños 300 del pueblo de Holguín en abril venidero. Vamos a tener tres áreas. Una es el área de la heladería, el otro el área del restaurante y el área infantil para niños de corta edad. Una dulcería y una planta de helado propias ayudarán al servicio. La obra avanzó más de un 60%. Estamos trabajando en la etapa de cimentación, levante de muro, colocación de piso, impermeabilización de cubiertas, movimientos de tierra. Y hemos ido recibiendo apoyo de algunas empresas no constructoras que nos han ido veniendo ayudando porque esta es una obra que va a embellecer más la ciudad de Holguín. Brigadas de la empresa provincial constructora de Holguín protagonizan cada jornada. Trabajadores del Fondo Cubano de Bienes Culturales y de Servicios al Arte también colocan cemento y colores al proyecto en una ciudad que rejuvenece. Sí, yo he visto que se están recuperando en otro lugar aquí en la ciudad también, que es muy bueno y hay que continuar haciéndolo. La cabecera provincial enfrenta a más de mil acciones constructivas en vísperas del aniversario 300 del pueblo de Holguín. Otra conocida esquina despierta a tiempo para acudir a la fiesta. De ese Holguín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.